Una lluvia de estrellas dijeron presente en la ciudad del pecado, en el famoso concierto Calibash, un evento sin precedentes, donde grandes exponentes de la música ofrecieron un espectáculo de primera, entre ellos Wisin, Don Omar, Nicky Jam, Farruko y todo encabezado por el gran Ricky Martin. Todo artista que está en este escenario ha hecho algo con la música y eso es lo que todos venimos a celebrar, que de una manera u otra compartimos nuestras influencias musicales. El astro boricua, por su parte, muy pronto será oficialmente residente de Las Vegas, Nevada, pues próximamente arranca una serie de conciertos en esta ciudad. Lo que va a pasar en mi carrera en Las Vegas este año es bastante intenso. El 5 de abril que empieza mi residencia aquí en Las Vegas y para mí significa mucho algo que siempre he querido hacer y poder estar en una ciudad donde Elvis Presley canto, donde Elton John canto, donde Britney Spears, Celine Dion, Jennifer L. No, pero oye, me estoy hablando de ser parte de un grupo de artistas que marcaba muchísimo para la historia de la música y estoy feliz. Entonces, Las Vegas era mi casita. Sin lugar a dudas, Ricky se ve feliz por todo lo que está pasando en su vida profesional y, ¿por qué no?, también en su vida personal. Con todo lo que has hecho en tu carrera artística, ¿qué le falta por hacer a Ricky Martin? ¿Qué me falta? Pues me falta ser una nena, me falta, ya es el teatro, he hecho cine, he hecho televisión. Me gustaría volver a Broadway, que para mí fue, es fascinante esa experiencia y tener más hijos. Entonces, yo creo que todavía nos falta mucho por ahí. Tengo una duda, Ricky. Estando en Las Vegas, cuando Ricky quiera comer o ir de rumba, ¿cómo le haces para pasar desapercibido aquí en Las Vegas? Es que como lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, pues nadie dice nada y podemos hacer de todo. Entonces, yo voy a cerrar la boca para que se quede aquí. El Gordia Flaga te quiere, Mel. Oye, los quiero mucho, Gordia Flaga. Mil besos y abrazos y ojalá que nos veamos pronto. Aquí en Vegas, vengan.